Y esto para que todo mundo agarre su parejita y vamos a bailar una cumbia dedicada para todos los padrinos y la gente de casa que esta noche está presente, se llama Jititula. Los Villanos del Sabor de Ezequiel López ¡Oye! ¡Qué sabor! ¡Vamos! ¡Istrahuacá! ¡Bando Sur 13! ¡Balachito Topa Leo! ¡Y Tocha La Banda! ¡Balachito Topa Leo! ¡Y Pita! ¡El famoso Richelé de Nacía Sestina! ¡Allá nos vemos! ¡Al 12 de Diciembre! ¡Bumbia! ¡Bumbia! ¡Balachito Topa Leo! ¡Bumbia! ¡Balachito Topa Leo! ¡Bumbia! 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 Regresa con más fuerza que nunca, cuando yo me interroga, maldita sexiadilla, ya nos acompaña. Regresa en Nueva York para México, los villanos del sabor. Palabamos los chos, y los morros que locos, pegado al chos. Y los morros que locos, loco, loco, loco. ¡Cumbia! ¡Pagó mi César L.S.S. Ocasión Angelitos XIII. ¡Qué bonito dibujo! ¡Ahí está! ¡El Diablo de Toluca! Estoy llorando en mi habitación ¡Pagó mi César L.S. 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 ¡Pagó mi César L.S.